Siento que mi vida ha cambiado cuando te conocí, siempre estuve perdida en este mundo lleno de maldad. Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor, tú me enseñaste a amar, sí, amar. Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor, tú me enseñaste a amar, sí, amar. Siento que mi vida ha cambiado, Señor.